El día sábado sale por nuestro canal Fútbol Criollo, programa que conduce el Pato Fernández, programa de Omar Berzelini, que siempre era un partidito de fútbol, se habla con los protagonistas del partido. Acá, el sábado, tuvieron dos protagonistas sentados en la mesa, como Ronnie Vargas, un protagonista muy importante de Cana 3, y también Andrés Fassi, el presidente de Tassel. Nosotros hace tres semanas, cuando Fassi llegó a Córdoba y habló en conferencia de prensa, habíamos rescatado... Antes del partido con Boca. Una situación en donde Fassi había dejado una puerta gigantesca abierta de que él no se presentaba como presidente. Disculpa, habla tanto Fassi, que por ahí se te pasa. Y bien Diego dijo... ¿Vieron cuando Fassi dijo que por ahí no va a ser presidente? Y lo que Diego lo remarcó y lo puso. Hay una cuestión, lo vamos a escuchar Andrés Fassi, pero hay una cuestión importante. El estatuto de talleres, el estatuto de talleres, dejen claro que no puede estar ni de presidente ni de vicepresidente en ningún cargo de la comisión. Yo esa parte... Bueno, le pasó a Armando Pérez, Diego. Armando Pérez no puede ser ni vocal. No puede estar en ningún lugar para poder... Escuchen cómo lo deja en claro a Andrés Fassi y cómo tiene claro lo que va a suceder. Él lo pone con un manto de dudas. O sea, no va a modificar el estatuto. Bien preguntó el Pato Fernández y bien responde Andrés Fassi. Como presidente o vice o a donde te toque, tu compromiso con talleres iba a ser siempre el mismo. ¿Qué quiere decir que tal vez le des lugar a otro, Andrés? Mirá, ¿sabes qué pasa? Es algo que lo tenemos que estudiar a fondo. Talleres tiene un estatuto, talleres tiene un formato. Hoy, talleres ya tiene un modelo de conducción y un nivel de gestión muy definido. ¿Qué tenemos que apegarnos a ese estatuto? Bien. Donde en el estatuto me quedan cuatro años más para seguir como responsable del club. Y habrá que evaluarlo. ¿Por qué? Porque el proyecto no es a cuatro años más. El proyecto definitivamente es pensando en el taller de los próximos 10, 15 años. Bien. Entonces, en esa magnitud tendremos que evaluar. ¿Qué hacemos? Será algo que lo evaluaré con los socios. Lo evaluaré con los dueños de la institución, que son esos dos millones y medio de nichas que Talleres tiene y esos hoy más de 27.000 socios que tenemos. Y juntos evaluaremos. Bueno, muchachos, para seguir este modelo de gestión, yo necesito esta estructura, esta seguridad, este acompañamiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? También tenemos un formato al que debemos adaptarnos, donde te dice cómo tenés que hacer para renovar y cuánto renovás. Tenemos que evaluarlo entre todos. Entiendo perfectamente. Y decidirlo. Recién no modificar el estatuto a mí no me queda tan claro, ¿no? Porque recordemos que hay un grupo de notables en Talleres, ¿no? Son 100 socios que definen por todos los socios. O sea, si Fácil quisiera hacer una reformulación del estatuto con el voto de los 100 socios, puede hacer, por ejemplo, la reelección indefinida. En la última parte, lo deja en claro eso, puede sentarse. Recordemos que cuando habla Fácil de modelo de gestión, y voy a decirle a los socios, cuando hubo la última asamblea multitudinaria en el Orfeo, le dijo, si no le gusta este modelo de gestión, yo me levanto y me voy. Hizo que todos frenaran la discusión y levantaran la mano para que se siguiera el modelo de gestión. Entonces, cuando él lo deja en claro del modelo, puede tener que ver lo que va a decir Riqui. Y el final, el final de esa nota dice, veremos también, también hay que ver cuánto tiempo podés estar y no estar. Por eso, si los socios quieren este modelo, que lleva 10, 15 años, necesito sí o sí la reelección indefinida. Entonces, si quieren, digo, no deja bien en concreto si es que se baja de fin. Yo creo que también lo que pasó en Belgrano en algún punto, lo que le pasó a Pérez, de poner a Franceschi después de pelearse, no hablarse con Franceschi, y hoy haber intentado volver y no poder, creo que algo te prende. Cuando decís, che, ¿a quién pongo? Juan Fassi. Sí, pongo. Juan Fassi. Su hermano. El hermano. Y que trabaja en el día a día de talleres. Está todo el día. Lo hace Juan Fassi. Entonces, no es lo mismo Franceschi que Juan Fassi. De hecho, Juan dice, cuando viene Andrés, por Dios, cómo nos tiene. Mirá que las familias se pelean, digo. Bueno, bueno, pero... No, mirá que las familias... No, pero ya eso me parece que lo más importante para destacar y que el socio o la socia se quede tranquilo, es que la decisión que se vaya a tomar, imagino que previo el presidente va... Pero ojo con lo que dice Ricky. ...a llamar a una asamblea. Son 100, porque ¿qué van a decir? Nosotros lo hicimos con todos los socios, los 100 representantes, que de los 100 puede haber 10 que representan a alguien, de los 100. Porque hay 10 que sí tienen movimiento por detrás. Que tienen movimiento por detrás. No sé, el Grupo Bea Monte tiene un grupo enorme que forma parte de los asambleístas. Pero hay un montón de asambleístas que sinceramente, chicos, no representan al socio de talleres. Hay que ver en lo legal también si la persona que estamos hablando, en todo caso, si hay un candidato, puede llegar a ser alguien que esté dentro de la comisión o no, o también el abogado de talleres. Yo lo único que digo es que no importa cómo va a terminar, sea Juan Pablo Paz, si el hermano, el hijo, no sé, no importa. Quién sea, sea Moyano, si Irene, no sé, no importa. Digo, no está bueno, así sea, que tengan que ir intercambiando cada cuatro años. ¿Alguna vez pasó esto en Atena con Lava, que vará le era? Lava, que vará le era. Lo que pasa es que si es reelecto un año más, después no puede volver a ser reelecto. No puede ser parte de la comisión directiva. Ni siquiera reelecto. No puede ser vocal cuarto. Al término de los tres años de un mandato continuado. Te pongo en la lista vocal cuarto y tomá la decisión igual. De hecho, Pérez tomó la decisión igual en la ranga de la francha. Que después se pelearon. De hecho, podés no estar en la comisión directiva y tomar la decisión igual. Por eso. Pero me da la sensación, digo, considerando esto, que podés tomar la decisión e incluso si estás dentro de la comisión directiva, que no está bueno perpetrarse en el poder ni está bueno si se llegara a pensar. Lo digo hoy porque después con el héroe de luna es más fácil. Lo digo hoy. No estaría bueno pensar en una modificación del estatuto de reelección indefinida. ¿Qué discusión? En cualquier entidad, en cualquier entidad, en el país, en la provincia, en donde quieran, no está buena la reelección indefinida. ¿Qué discusión hermosa la de perpetuarse en el poder o no? La verdad, tanto se habla de los modelos de gestión de sociedades anónimas y las sociedades anónimas se perpetuan en el poder. Por eso te lo digo. Y bueno, comas razón. Yo no sé si hoy en día en esa cuestión de perpetuarse en el poder, yo no sé. Para mí hoy, hoy el modelo de Talleres como está armado hoy depende pura y exclusivamente de Andrés Fácil. Hoy como está armado. Y bueno. O sea, yo entiendo que los clubes son de los socios. Hoy como está armado. Pero la misma sensación que pasó con Pérez, digo, con Pérez era si viene otro tiene 400 empleados. ¿Cómo carajo hace? No, Riqui, Riqui. Yo pensé que Belgrano estaba estructurado mucho más allá de Armando Pérez y de hecho desde lo institucional estaba estructurado mucho más allá de lo de Armando Pérez, el error en lo deportivo. Pero en lo institucional, Belgrano sigue en pie porque yo sabía que no es un problema de Fácil para nada. Es un problema también de socios. ¿Qué socios cómo se hace? Lo que sí creo que le va a hacer bien como lo hizo de Belgrano que haya más gente que tenga ganas de vincularse. En Belgrano hace 10 años atrás vos llamabas a elecciones y no iba uno. De hecho, Castaño cayó en un taxi sobre la obra con un sobre. Si no, Belgrano se iba a la quiebra y desaparecía. Pero bueno, es larga la historia.